¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? Cambias más, no cambias más, no cambias más, nunca más. No cambias más, no cambias más, yo tengo pruebas, siempre me atormentarás con promesas. No bajas más, no cambias más, no cambias más, no cambias más, solo hayство, siempre me atormentarás con promesas. Y luego se verá Palabras, palabras, palabras Tan solo palabras, ahí entre los dos ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? No cambias más, no cambias más, no cambias más, nunca más. No cambias más, no cambias más, no cambias más. Normalmente me esperas, no cambias más, no cambias más. No cambias más, no cambias más, no cambias más. No cambias más, no cambias más, no cambias más. No cambias más, no cambias más. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!